Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades María llamada Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana esposa de Cusa intendente de Herodes Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos estamos siempre con el Evangelio de Lucas Estamos en el capítulo 8 del 1 al 3 Es interesante aquí verdad porque encontramos una sociedad que siempre parece Sin embargo tenemos que pensar siempre como familia El cristianismo fue justamente el que abrió las posibilidades para el accionar de las mujeres El accionar de la familia diría O sea sin insistir mucho simplemente en el varón o en la mujer Mirar desde una familia Porque cada uno pues tiene un rol importante Ciertamente que en nuestra sociedad Añadego hay feminicidio en teoría Y entonces a la mujer como que le tenemos de lado o la pisoteamos En fin hay situaciones No es también entrar aquí en un feminismo solamente para hablar a favor de las mujeres O si no hablar mal contra los hombres O al revés también porque algunas veces también La mujer también Oipurupaitela y Oipurupaitela y donaire yeshuvé O sea los problemas de ambas partes queridos hermanos Entonces aquí lo que tenemos que mirar es la propuesta que hace el Evangelio Donde hay siempre un equilibrio Porque todos estamos llamados a la santidad Y una santidad en familia Familia quiere decir donde cada uno pone sus cualidades Pero atención Dentro de nuestras características Cada uno también Tanto el varón como la mujer Yagüereko Allepa La ñan de defecto Y entonces por eso Por eso que es importante entender muy bien Y buscar, buscar, dar una respuesta Una respuesta positiva para quien Y una respuesta positiva Al final de cuentas para la sociedad Para la iglesia Porque como le estaba diciendo Dentro de las características masculinas del hombre, del varón Tenemos las fortalezas Las cosas positivas Pero también Yagüereko Ahí la ñan de Un misha Alleva La ñan de cosas que van a Y la hiponitería Pero por otra parte también Aquí no es como le estaba diciendo Un feminismo Todo Porque las mujeres son al 100% No Tienen sus cualidades Sus riquezas Donde tenemos que despertar Utilizar Eso es lo que hace Jesús En primer lugar Un Jesús Viste que va recorriendo Va llamando a todos Se siente acompañado Y se siente acompañado por todos Por sus discípulos Y entre ellas están también Estas mujeres Ellas también Acompañan para predicar Y anunciar La buena noticia Del reino de Dios Todos Estamos llamados a anunciar El reino de Dios Con nuestras características Con nuestras cualidades Con lo que Dios nos ha dado a cada uno Y por eso que insiste Acompañar a los doce Muy bien Están aquí los doce Apóstoles Y también algunas mujeres Incluso Miren queridos amigos Ahí por antes Algunas mujeres Que fueron liberadas Incluso Así como nosotros Hablamos anteriormente E hicimos la lista De los doce Apóstoles Pedro Pedro después le niega También a Jesús Entonces le niega Y la ya deina No Aquí nosotros somos los mejores Entonces Tomás Ya dijimos ya Pero a ti Tomamos hoy El didimo El mellizo Que no es capaz De aferrarse De creer Y decir Verdaderamente Yo creo Mientras no mete Dice su dedo Su mano En el costado No va a creer Le tenemos a un Judas Que será el traidor ¿Entienden? Le tenemos a un Juan A un Santiago Que hijos del Cebedeo Que ellos lo único que piden Vamos a Vamos a tirar rayos Sobre esta gente Allí va O sea Les cuesta entender Perdonar Saber Dialogar Entender Barre Esteve lo mitad Oña Vos En las cosas Entonces por eso Sin defender Al uno Al otro Y aquí no es Lucha ¿Verdad? No es pelea De género Sino que aquí Simplemente Significa Que todos tenemos Cualidades Importantes Dentro incluso De la teología Cristiana Nosotros hablamos Del Dios Del Dios Padre Del Dios Padre Y del Dios Madre Es decir Las características Ustedes saben Que para decir Misericordia Para decir Amor Entrañable De Dios ¿Saben cómo se dice? Rahamim Rahamim Y eso se traduce Como misericordia ¿Me entendemos? Entonces Opeamim Quiere decir Que Dios Es misericordia Con las características De la dulzura De la ternura De una mujer Verdaderamente Que utiliza ¿Verdad? Entonces Todas las características De gana Tan lindas Que Dios le ha dado Opeamim Y ponzoña Lleva Bebo Mía Ya esa para Hija Esas son las cosas Que tenemos que trabajar Como también El hombre ¿Verdad? El hombre Que es creado Por Dios También Con todas sus características La fortaleza Todo lo que vos quieras Pero al mismo tiempo Ya ver Escoa Ya lleva Tenemos también Nuestros momentos Negativos Así es que Queridos hermanos Hoy Cuando nos está diciendo ¿Verdad? Que estas mujeres Que fueron sanadas De malos espíritus Y enfermedades Y le van nombrándolo Magdalena La famosa María Magdalena De la que habían salido Siete demonios No quiere decir Que tenía siete demonios Sino que Siete demonios Es el lenguaje Bíblico Que el mal Nos puede agarrar A todos Yo puedo tener Siete, ocho, nueve Die demonios ¿Entiendes? Entonces es una forma De decir La plenitud del mal Pero que puede Transformarse En el bien Y en la bondad Con la gracia Y la fuerza De Dios Y las otras Y las otras También ¿Verdad? Que tienen Incluso Este Ascendencia Muy interesante Una que era Luego dice Nada menos Que la esposa ¿Verdad? De Cusa Intendente De Ode Y así sucesivamente Pidamos esta gracia Para que nosotros Demos lo nuestro Lo positivo Pongamos al servicio A nuestra comunidad A nuestra familia Que el Señor Nos pueda Verdaderamente Entonces liberar De nuestros males Que así sea Que así sea